No afecta en nada. La mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto, a estas publicaciones. ¿Cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México? Es una minoría. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, por desinformación, por falta de profesionalismo. Bloomberg es una agencia de noticias muy importante, sobre todo del sector económico, del sector financiero. Entonces, atribuyo a que no tienen la información y que las publicaciones más famosas del mundo suelen equivocarse, no son infalibles y a veces, algunas, actúan sin ética. Esa es una explicación. No creo que sea un asunto de México. Esta agencia tiene una asociación con el periódico El Financiero, pero no creo que sea por eso. Creo que es un error. En una de esas hasta va a haber una aclaración. Porque sí, vi la nota y me pareció un exceso, un propósito de afectar a México, pero no. Está así. Ayer o hoy en la mañana, yo a conocer el INEGI, los resultados del tercer trimestre en cuanto al crecimiento económico en el país. Y estamos saliendo a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.